¿Quieres aprender habilidades de facilitación del crecimiento personal? Te invito a esta Masterclass donde podrás aprender todas estas habilidades con nosotros. Soy el Dr. Luis Velasco Lafarga, psicólogo, maestro en desarrollo humano, doctor en psicoterapia y fundador del Instituto de Desafío por sus siglas, Desarrollo Familiar, Individual y Organizacional. Tenemos tres productos académicos, la maestría y el doctorado en desarrollo del potencial humano, ambas con reconocimiento de validez oficial de estudios, y también el diplomado de desarrollo de organizaciones cuyo nombre es Construyendo Organizaciones Altamente Productivas y Profundamente Humanas en donde líderes y equipos de trabajo puedan desarrollar estas habilidades. Y te espero en este camino para detonar tu potencial humano. Te espero en esta Masterclass y otras más en elvalledelamentefactura.com Yo soy Mentefactura. Masterclass. Enciende tu mente.